Música Debí acostumbrarme en teorías Bebido el sudor dulce de tu voz Queríamos que la noche no acabara Disparamos juntos al maldito sol Gritamos nuestros nombres al oído Estrellé mi corazón contra tu piel Eres luz de media vela y te consumes Eres agua en la derrota, eres sed Cuando no hay que beber No hay que beber Vamos a ir tímidos Del vientre hasta tu ungrigo Santiago amaneciendo y tú conmigo Luna norte Al sur del paraíso Amarnos por las calles de Madrid Libraremos mil batallas Ganarán siempre las ganas Pero el norte Se irá encima de mí Pero el norte Voy a estar lejos de aquí Sigue Porque bajo la lluvia de cristales de 25 años esperando algo o alguien Bajo todo este mar de cráneos de tipos mucho menos valientes que nosotros En mitad de todo este carnaval Tú has ido a poner de moda la desnudez Sigue Porque en la oscuridad de este manto de estrellas El único buen final para la película es la sorpresa de un sol Estando por las relijas de la persiana Sigue Y ahora dime qué hacemos Con todas estas pisadas de vano en la memoria Todas las promesas De vernos otro día al cerrar un mar cualquiera por la mañana Este inventario de piezas que no queremos encajar La ropa Esclada por el suelo como una partida de ajedrez perdida De la que no dejas de corretear a tu rival Dime ¿Qué hacemos con este juego de sombras para timidez? Con esta hora feliz De todo menos precisamente cerveza Con este racimo de balas oxidadas en el cajón Con una mesita de noche Que ni te atreves a abrir Por miedo a que dentro Fuera a esconderse toda tu suerte ¿Cómo no hacer algo? Si oigo tu voz Y el blanco y negro del día Se vuelve una bandada de hadas Y tengo clara la melodía Pero no sé bien Y es justo lo que nos encanta Cómo llamar al baile Si solo entiendo tu cariño en formato Lady Take a ride on the wild side ¿Cómo no tomarte en serio? ¿Qué otra cosa decir? Si con un simple golpe de balanza Dijiste Mira Hasta aquí No Busques Más ¿Qué otra cosa? Que no sea repetir Una última vez Y que más consigue Acompañemos los cristales abrazados Respiremos fuerte tanto como ayer Acompáñame a borrar de los defectos A las calles que aún están por recorrer Un adiós nunca se dice para siempre Ojalá algún día nos volvamos a ver Cuídate que aún nos debemos muchas cosas Cuídate que empieza de nuevo a llover Norte Norte Del vientre hasta tu ombligo De Santiago amaneciendo en tu comido Norte Al sur del paraíso Amarnos por las calles de Madrid Libraremos mil batallas Ganarán siempre las ganas Pero el norte Se irá encima de mí Norte Norte Hoy está lejos De aquí ¡Pámonos, Vende! ¡Pámonos, Vende!